¿Dónde está Amaya? A salvo. De momento. Vas a decírmelo. Por tu propio pie. O después de que te abra la cabeza y saque tus recuerdos por el agujero. Qué mierda. No lo entiendes, ¿verdad? Te di todo. Y así es como me pagas. ¿No entiendes lo que estoy haciendo? La humanidad está estancada. ¡Se muere! Yo le daría un cuerpo. Una mente. Piénsalo. Se acabaron los conflictos, las enfermedades, el sufrimiento. No lo ves. Le estoy dando una segunda oportunidad. ¡Ya basta! ¡De mierdas! ¡Y de divagaciones absurdas! ¡Devuélveme a mi hija! No. No creo que no. Ya es hora de que tú me des algo. La pequeña Amaya comparte tu molesto y resistente ADN. Cuando esté lista, tu hija se convertirá en la madre del nuevo mundo. Ahora, lo único que me separa del auténtico destino de la Tierra... ...eres tú. ¿Qué? Muy buenas, gente. Aquí estamos en un nuevo capítulo. Estamos contra Alex Merger en el último capítulo. A ver cómo se me da esto. ¡Uf! Esto tiene muy mala pinta. Bueno, vamos a ver lo que... Esto nos ponemos así y esto... Vale, está bien. ¡Eh! 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 ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Masito! ¡Quieto! ¡Uh! Vale. Hay que hacer mucho cuidado con este. Vale. ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ostras, cuánta vida le hemos quitado ya! Hay que pillarle por detrás. ¡Oh! ¡Quieta, quieta, quieta, quieta! ¡Me cago en! Ahí le hemos dado, ¿eh? Muy bien. ¡Ostras, vamos muy bien, eh! ¡Joder, si ya le hemos quitado media vida ya! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Tap, tap, tap, tap! Muy bien, muy bien. ¡Joder! Estoy imparable. ¡Toma! ¡Alexito! ¡Ay! Ahí me ha pillado, ahí me ha pillado. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Vale, vale, vale! ¡No, no! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vale! ¡Quita! ¡Oh! ¡Ostras! 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 ¡Menudo espabilo que es este tío! ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Ostras! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡Me cago en! ¡Buen intento, mamón! ¡Me cago en! ¡Está jodido, eh! ¡Le hemos dado, pero bien! Impresionante Veamos lo bien que te adaptas Toma ¡Uf! ¡Ostras, ostras! Vale ¡Mierda! Vale Triste ataques y le damos Toma ¡Ah! Está sufriendo, cabrón ¡Oh! ¡Me cago en cómo está! ¿Cómo está sufriendo? ¿Ahí va a hacer un ataque? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Por fin este pesado va a morir ¡Eso ya te habrá calentado un poquito! Vale, un helicóptero Con esto saltamos por encima ¡Eso es! ¡Alexito! ¡Ostras! Vale, vale ¡Uf, uf! Vale ¿Qué va a hacer ahora? Pinchos, ¿no? Sí Pinchos, pinchos ¡Mucho! Ahí Así que tú eres el malo a vencer, ¿eh? Vale, 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 vale ¡Ostras! Estamos dando de caña Muy bien, muy bien Hay que contrarrestar esas Lo que pasa es que el escudo es muy lento, tío Nos va a hacer el suelo El suelo, el suelo Vale, ahí Vale, vale Ahí, ahí Ese es el truco Ese es el truco ¡Eso ha borrado la sonrisita de tu cara, ¿verdad? ¡Ostras! Casi le tenemos, ¿eh? Casi le tenemos, chaval ¡Ah! Ahí nos ha pillado ¡Ostras! No me jodas Suelo, 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 suelo Vale, ahí Vale Voy a poner tu culo en una banteja de plata Vale Ahí, ahí, ahí Cogemos, círculo ¡Has fallado! Muy bien, chaval Bien Bien, ahora me has cambiado ¿Otro? Toma, chaval Oh, rompe nuestro escudo, chaval ¡Wow! ¡Wow! Cuando te atacó así Lo mejor es que te apartes de pepe Uff, ¿y con qué le atacamos, chaval? La espada Eso ya te habrá calentado Un poquito Me cago Me cago Vale Esto le quita Le quita Cabrón No eres nada Contra me Vale, vale, vale Eso te jode Bien, bien, bien Te he pillado Te he pillado Te he pillado Ostras Te he enseñado Tú no me has enseñado nada Bien Uff Te has hecho más lento, ¿verdad? Vamos, más o menos Igual, ¿eh? No Mira ahora, eh Capullo, emo Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien Me cago, eh Ostras Les he destrozado ahí A los pajaritos Así que tú eres el malo A vencer, ¿eh? Bien Bien Uff Suelo, suelo Suelo Ostras Cabrón Qué cabrón Eso ha borrado la sonrisita de tu cara, ¿verdad? Cabe una leche Ven, ven Bien Bien, bien, bien Casi está muerto Casi está muerto Casi está muerto, chaval Muy bien Muy bien Ostras ¿Listo para el viaje, Memo? Disfrutaré Miendo te morir No, otro Ah, la ha cortado La ha cortado La ha cortado La ha cortado, chaval Me cago en ¡Sí, señor! ¡Buah! Le ha quitado los brazos, chaval Pero vuelven a crecer ¡Ah! ¡Mira, mira, mira, chaval! ¡Qué heavy! ¡Buah, chaval, qué heavy, tío! ¡Qué heavy, chaval! Esto es únicamente culpa tuya Lo sabes, ¿verdad? Sé que sería un hermano Un niño llamado Alex Un niño que solía jugar conmigo Me acompañaba a patinar Y a ver películas de miedo Ahora sé Que ese Alex Está muerto La vida y la muerte Ya no van conmigo, Teina Estoy más allá de las cosas Y Heather también Solo que algo no sea la moita No, no, no. No, 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 no. James, gracias a Dios. Amaya. Amaya. ¿Estás bien? ¿Qué hacemos ahora? Pues vale, gente, aquí hemos terminado. ¿Qué hacemos ahora? Pues no lo sé. Ya verán ellos qué hacer. Pero bueno, espero que os haya gustado la serie. Ya sé que, bueno, solo he comentado el primer y último capítulo. Es así porque, bueno, me siento más cómodo y tengo así un poquito más de libertad a la hora de grabar por las noches o por las mañanas. Y bueno, pero espero que os haya gustado la historia. A mí me ha encantado el juego. Es que, es más, hoy a la noche se va a subir el primer capítulo y yo estoy grabando ya el último. O sea, he terminado de grabar el último. O sea, fijaros la visibilidad que me he pegado al juego, ¿no? Pues nada, espero que os haya gustado de verdad. Si os ha gustado el like, favoritos, compartid el vídeo. Y nos vemos en la siguiente. ¡Adiós!